Vamos a ver. ¡Hostia puta! ¡Ula, qué bestia, loco! ¡Oh, bien! Pisad un poquito ahí a la derecha. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a sorprender a mis padres, a mi hermana y a algún amigo que vivimos por ahí por el barrio. Como veis, estamos en Andorra, dirección Barcelona. Y nada, vamos a grabar sus reacciones con el nuevo bichito. Voy a mostraros cómo reacciona la gente. ¡Ah! Vamos a pasarlo bien, ya veréis. Quedaos en este vídeo que va a ser absurdamente divertido. Solo un pisoncito, ¿eh? ¡Ah, qué marido! ¡Se pega! ¡Se pega la cabeza atrás! Yo solo... nada, he pisado un poquitito en 10 metros. Porque me cago de mantener el pie ahí apretado. ¡Muy duro! Chicos, y ahora también voy a cumplir un sueño. No sé si en las calles de Andorra lo sabréis, pero en esta calle siempre pasan los cochazos, ¿no? Yo estoy acostumbrado desde que vivo aquí a ver pasar por aquí cochazo tras cochazo y quedarme mirando. Al final, yo siempre lo digo, hay mucha gente que le gusta estar en el banquillo, ¿no? Como estar desde la grada. Yo prefiero salir al campo y ser yo el jugador, ser yo el titular, ser yo el que está ahí, el protagonista, ¿no? El protagonista. No quiero ser un actor secundario en la vida. Bueno, chicos, tengo a mi hermana con los ojos cerrados y el coche delante. Quiero ver su impresión, así que ya puedes abrirlos. ¡Qué chulo! ¡Ay, Dios mío! La puertecita. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Qué chulo! Chicos, estamos llegando al instituto, vamos a hacerle una buena pisadita, cuando lleguemos ahí a ver qué hacen los chavales y, bueno, y también cómo reaccionan. Ahora, dale, grabas. Ahí es como uno tiene que llevar a su hermana al instituto. A su hermana, a su novia, a su chica, aunque sea, uno tiene que llevarla en un supercoche. Ahora, en cuanto lleguemos, vamos a mostrar la reacción de la gente, a ver cómo reaccionan. ¿Tú cómo crees que van a reaccionar, Elma? Pues no sé, porque en un instituto como este tampoco es que se vean muchos más grandes, yo creo. Tienes que pensar que esto al final es un instituto público de nuestro barrio de Santa Coloma, que no es nada lujoso ni nada. No sé cuántos McLaren deben haber pasado por aquí. Ninguno, yo creo. Pero mira, ya estamos llegando. ¡Suscríbete! 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 Pues bueno chicos, esa ha sido la reacción de mi hermano y de los del instituto. No sé si se ha podido escuchar bien, pero bueno, todos estaban ahí. ¡Eh, ya me he dado una vuelta! ¡No sé qué! ¡Hostia, ese hermano de la EMMA! ¡Qué locura! ¡No sé qué! Y como estaba diciendo antes, al final tenéis que entender que esto es una ciudad humilde, de gente trabajadora, de gente que viene del extranjero, que viene de Andalucía. Esto es Santa Coloma. Y me da mucho orgullo poder ser el primero, diría, que trae un supercoche a esta ciudad. Es una ciudad muy grande, pero no se ha visto nunca nada como esto. Entonces el poder ser de los primeros y poder inspirar a todos los jóvenes que lo puedan ver, que se inspiren, es para mí mi objetivo. Este tipo de cosas es real. Este tipo de cosas se puede conseguir. Mirad cómo se ve todo. Es absurdo. Mirad el trasero que se ve desde ahí. Se puede conseguir. Al final es lo que es lo que intento, ¿no? Que un chico humilde como yo, con todo lo que tiene, se lo ha trabajado él en tan solo estos últimos cuatro años, pueda conseguir uno de estos. Siento que tiene que decir mucho, inspirar a muchos de vosotros. ¿Te ayuda a abrirlo o qué? No, tienes que apretar y meter la mano dentro. Mira las lucecitas ahí dentro. A ver, siéntate. ¿Cómodo o no? ¿Estás en bajito, no? ¿Qué chulo? A ver, cierra. Hola. Vámonos. Opiniones, primera impresión. Espectacular, te has estado... Tú todavía asumiendolo. No, no, no. ¿Qué me mueres de miedo? Entonces, sensaciones, ¿qué te ha parecido? Es una locura. Sí, ¿no? Ah, no. Vamos a ver. ¡Hostia puta! ¡Hola, qué bestia, loco! que grande que eres tío impresiona mira, mira las luces que tiene por debajo no, no, no está así solo, está siempre haciendo está siempre haciendo unos pesos a ver, písalo un poquito písalo un poquito a la derecha he hecho un poquito pero, al marido qué malo este juguete vete 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 No me gusta nada este coche, ¿eh? ¿Por qué? Porque no. Ábrela bien. Ahí. Porque te estaba muy bien el otro que teniendo esta mierda. Y lo tengo también. Bueno, pues este no tienes por qué tenerlo. Esto es una tontería. Tierra. Párate, párate, párate. Párate, Álvaro, no quiero... Álvaro, por favor. Sí. Madre mía. Madre mía. A bajar de este coche hay que estudiar. Bueno. Mi abuela me dice, no me gusta. Y en verdad sí que le gusta, pero... No quiere que gaste dinero, oye. Brutal. Graba lo que quiera, mi hermano. Lo que quieras. Gracias, eh. Vale, vamos a por ello. ¡Vamos! ¡Hola, tío! ¡Qué pasada, eh! Muchas gracias. Nada, brother. Para eso estamos, para disfrutar, ¿no? Ojalá tiene un bicho de esto, tío. Brother, dentro de nada seguro que puedes, tío. Muchas gracias, brother. También este coche da fe. Mira a ese chaval. Ese chaval, ¿cuántos años tendría? 21, 22, 23. No tío a la gente. ¿Y qué le ha hecho ella decir? Ojalá yo algún día. Y yo le digo, claro que puedes. Mira yo donde estaba con 20 años, en casa de mis padres, con 200 euros en la cuenta, empezando un negocio online. ¡Claro que puedes! No va a ser de la noche a la mañana. Pero claro que puedes. No es imposible. Tienes que quitarlo de la cabeza el que esto sea imposible. Tienes que dejar de idealizarlo y de ponerlo en el cielo. Esto es posible. Es un objeto que se puede lograr. Haciendo 20.000 euros al mes puedes tener esto. No necesitas más. 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 Mira todo lo que ha traído el coche. Este coche ha traído mucho la atención. Más. Cuidado ahí los chicos. ¿Qué me has preguntado? ¿De qué trabajabas? Eso es importante. Que quieras saber qué es lo que hago. Para que tú en el futuro también lo puedas hacer. Esa es la pregunta inteligente la que te has hecho. A ver qué haces para yo también poder hacerlo. ¿Verdad? ¿Por qué lo has preguntado? Por saber lo que... Por lo grande. La voy a elevar. Ok. Esa es la intención. Poder inspirar y que... Y que podáis hacer cosas buenas. Al final yo esto lo he hecho aprendiendo marketing, ventas, marketing digital. Y... Esa es la intención. Simplemente intentas ir ahí. Prébalo, eh. Guau. ¿Qué se siente? Písale un poquito ahí a la derecha. Guau. Ya, 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 ya. Pues ya sabes, a trabajar duro para que sea tuyo. Y bueno chicos, algo que me ha sorprendido de este coche es las reacciones que genera, como habéis visto en este vídeo, las sonrisas que saca, lo feliz que hace a la gente el poder verlo, el simplemente el poder pasar alrededor, saca una sonrisa y... Y bueno, siento yo por eso ya ha valido la pena la inversión en este coche. Así que... Nada, familia. Espero poderos haber inspirado con este vídeo. Si nos vemos, ya sabéis que este coche es vuestro también para que os podáis sentar y que podáis vivir esta experiencia para que pronto pueda uno de estos también ser vuestro. Así que, un abrazo familia y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.